Por ti, mi Dios, canta por hoy la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi visión, les digo, testigo soy, por ti, mi Dios, canta por hoy la alegría de ser tu testigo. Señor.